Hola amigos de YouTube, en esta ocasión te traemos un recorrido sobre lo que es la séptima calle poniente y oriente esperando de que sea de tu agrado, también a la misma vez queremos darle la gracia a todos los que apoyan este canal que son un 3% y también a la vez recordarte que si quieres apoyar este canal, por favor no te salte los anuncios que generalmente aparecen al principio de cada video y muchas veces cada 2 minutos y también para aquellos que les gusta comentar, eviten de poner palabras obscenas ya que todos los comentarios pasan por revisión y dichos comentarios nunca saldrán al aire y así a nombre del canal les deseamos que pasen un feliz día y recuerda compartirlo en tus redes sociales Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video